¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy quiero compartir con ustedes una nueva propuesta acerca de los espacios de nuestra casa. En el micro anterior recorrimos la cocina con las nuevas tendencias, los nuevos materiales, las nuevas propuestas. En este caso, un poco anticipándome a lo que va a ser nuestra participación en Casa Fe 2010. Este año con mi esposo vamos a desarrollar un dormitorio para un niño y bueno, que más adelante vamos a compartir con todos. Vamos a hablar justamente de este espacio. Este espacio tan particular, la casa de todos. Empecemos diciendo que siempre es conveniente desarrollar una idea, un hilo conductor para desarrollar formas, materialidad, elegir colores. Una forma muy organizada justamente de utilizar diferentes elementos. Las formas de los muebles es muy importante, no solamente desde el diseño, sino también desde el estético, sino también desde la funcionalidad. Justamente en un espacio donde el uso va a ser muy intenso, ya que los pequeños utilizan el dormitorio como también el lugar de juego, sector de estudio, si son un poco más grandes. Por lo tanto, uno de los usos y las necesidades fundamentales en este espacio es el mueble de guardado y siendo muy generosos respecto a la capacidad de guardado, porque tenemos que tener en cuenta que no solamente va a servir para guardar vestimenta, sino también juguetes útiles cuando ellos van creciendo y van cambiando sus actividades. Este espacio debe ser lo más neutro posible. ¿A qué me refiero con lo más neutro? A que nos dé la posibilidad con el tiempo de ir variando de acuerdo a las necesidades que van a ir cambiando, acompañando el crecimiento de este niño. Por lo tanto, solamente con pinturas, cambiando textiles, cubrecamas, almohadones, algún tipo de tapicería y algún tipo de objeto decorativo, vamos modificando en el tiempo un espacio que no va a variar demasiado estructuralmente. Organizar, dijimos en un principio el espacio en relación a un tema, desde lo estético y desde lo funcional, siempre en relación a sectores de uso. Que haya diferentes lugares para desarrollar actividades concretas. Por ejemplo, un sector de juego, por ejemplo, un sector de estudio y bueno, un sector propiamente de descanso. Si desarrollamos correctamente estos espacios con un dormitorio de medidas estándares perfectamente, podemos hacerlo muy muy funcional. La tendencia en cuanto a el diseño de los espacios para niños, en este caso los dormitorios infantiles es utilizar colores saturados, por un lado, evitando los reiterados colores primarios, evitando utilizar el rosa, el celeste, si bien no dejan de usarse, pero bueno, la tendencia es otra, utilizar colores más saturados, como les decía, acompañados de gráfica. Gráfica de grandes dimensiones, plasmadas sobre los muros, pintadas o ploteadas. Sobre muebles, también sobre textiles y la funcionalidad es importantísima. Muebles de estilo, ayornados también, como elementos de cierto clasicismo, son también una tendencia en el diseño actual en relación a este espacio. Bueno, espero que la propuesta haya sido realmente interesante, que sirva para que cada uno de ustedes puedan resolver este espacio al momento de pensar en nuestros pequeños. Hasta el próximo micro con otro espacio de nuestra casa.